Huertos familiares, la agricultura familiar, se ha considerado como un componente clave del desarrollo territorial debido a que vincula una serie de acciones con procesos importantes para la familia rural e innova estrategias para afrontar el cambio climático, contribuye al manejo sostenible de los recursos naturales. Se logra producir alimentos de calidad, reducir las pérdidas de alimento, ahorro de dinero en compras de alimentos, se cultiva con calidad e inocuidad y se fortalece la integración familiar. En niños se ha demostrado que cultivar hortalizas estimula tener un mayor consumo de vegetales, más que la educación nutricional. ¿Qué tipos de plantas se puede sembrar? Cebollines, rábanos, remolachas, repollos, tomates, chiles, pepinos, lechugas, aromáticas y medicinales. Una de las ventajas de los huertos familiares es la producción de alimentos libre de químicos, tales como insecticidas, herbicidas o fungicidas, los cuales son usados para mitigar las plagas, pero que a la larga puede afectar la salud en las personas y daños en el medio ambiente. Y otra ventaja importante está en que estos huertos llegan a motivar a las personas al uso correcto del reciclaje y separación de desechos, los cuales son beneficiosos para el medio ambiente. Los huertos familiares reducen la necesidad de utilizar sustancias químicas no tóxicas y llevan a la producción de alimentos orgánicos y sin contaminar su suelo. Para estos huertos se aprovechan la poda de los árboles, hojarasca y desechos orgánicos, los cuales son utilizados en el suelo ya que lo enriquecen.